Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles sobre una de las paternidades que por muchas décadas se mantuvo en un estado especulativo, ya que una de las talentosas cómicas que participó en la época de oro del cine mexicano, declaró, a manera de broma, que el padre de su primer hijo era, ni más ni menos, que el charro cantor Jorge Negrete. En este espacio, revelaremos si este dicho fue verdad. Antes de comenzar, quiero mandar un saludo cordial al señor Felipe, que con su preferencia engalana este canal. Al final de este trabajo, y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de esta hermosa época. Espero, lo disfruten. ¡Comenzamos! Como es sabido, Fanny Kaufman, o mejor conocida como Vitola, nace un 11 de abril de 1924 en Toronto, Canadá. De muy joven, se avecindó en Cuba, y luego llega a México. Fue cantante de ópera, sin embargo, su gesticulación hacía reír al público, situación que la lleva después de algún tiempo a cambiar de actividad y dedicarse a la comicidad. Como mencionamos, ya estando en México logra una fama significativa al lado, del cómico Germán Valdés Tintán. En la parte sentimental, se casó con un diplomático mexicano de nombre Humberto Elizondo Alardín, con quien, se dijo, tuvo cuatro hijos incluyendo al también actor Humberto Elizondo. Sin embargo, existen muchas especulaciones al respecto, ya que la misma Fanny hace algunas declaraciones donde menciona que tuvo una fugaz pero significativo romance con el charro cantor Jorge Negrete. Esto debido a que para ella fue su amor inalcanzable. En algún medio de comunicación tendencioso, se relató que Jorge, siendo dirigente de la Asociación Nacional de Actores, Vitola lo fue a ver con el pretexto de tratar asuntos con su afiliación sindical. Y es cuando, según la cómica, le confieso a su amor a Jorge. Y es ahí donde le pide que juntos engendraran un hijo. Situación que lleva al charro cantor a decirle que si fuera el caso, él no se podía hacer cargo del infante, ya que tenía una hija y esposa. Pasado algún tiempo, Jorge fallece el 5 de diciembre de 1953. Situación que lleva más adelante a Fanny a realizar algunas declaraciones en son de broma, donde decía, Jorge Negrete y yo, sostuvimos un tórrido romance. Pero lo que detonó más adelante la especulación es cuando su hijo Humberto Elizondo comienza a tener un parecido significativo con el charro cantor. Incluso, en algunas películas en donde participó, se dijo que el lenguaje corporal era casi idéntico a Jorge Negrete. Derivado de ello, en alguna entrevista que le hicieron a Humberto, este comentó que sí tenía un parecido con Jorge Negrete, situación que a él no le disgustaba. E incluso dijo, cito textual, si mi mamá tuvo el buen gusto de tener una aventura con Jorge Negrete, pues bien por ella. Después, de todas estas especulaciones, podemos decir que existen varios factores que llevan a concluir que don Humberto es hijo del charro cantor, ya que en primer lugar, las hermanas de Jorge lo adoptan como su sobrino, aunque de manera simbólica. Por otro lado, este actor también fue dirigente de la ANDA. Esto, ayudado precisamente por las hermanas. Otro factor que es difícil de negar es el parecido de ambos. Incluso, algunos dicen que si Jorge hubiera vivido, se parecería mucho a don Humberto. Pero lo que reafirma esta situación es que cuando la joven Vitola contrae nupcias con el diplomático Humberto, esta ya era madre de Humberto. Es decir, que el diplomático Reggio Montano le da los apellidos y lo registra como su hijo. Lamentablemente, esta talentosa mujer no podrá ratificar el dicho, pues un 21 de febrero de 2009, a los 84 años de edad, muere esta gran actriz a causa de un paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima.